Buenas tardes y bienvenidos a que se lo han llevado todo, mira si se han llevado hasta el público, Dios mío estos han sido los reyes magos, claro, pero qué rencorosos y todo por no dejarles una copa de anís en la terraza, será posible, mira el año que viene me hago de Papa Noel, que no Patricia, que nadie ha robado nada, que nos hemos cambiado de plató, no te lo han dicho, eh, ah, sí, claro, claro que me lo han dicho, pero bueno, estaba mirando a ver si tú lo sabías, ya, ya, bueno, pues ha empezado el programa y nos vamos a tener que ir ya, ha empezado ya, bueno, y refrescame un poco la memoria, ¿dónde estaba? el nuevo plató, ven por aquí, anda, mira, ven, mira, no te habías dicho nada, pero mira, si es que estamos ya grabando, estamos ya en el aire, ¿ya? Sí, sí, la llevo para allá, estamos en la puerta, estamos en la puerta, Patricia, bienvenida a tu nuevo plató, qué emocionante, por favor, es el mejor regalo de reyes, sí, ya, ya, venga, tira, corre, que empezamos. ¡Ahí, bueno! ¡Molín, qué empujón me ha dado Gonzalo! ¡Qué bestia! ¿Qué tal? ¡Ah, qué chulo! ¡Qué grande! ¿Qué tal? ¿Cómo mola el nuevo plató? Buenas tardes y bienvenidos a hacer lo que hicisteis, o eso, creo, porque es aquí, ¿verdad? ¡Sí! ¡Qué bien lo hacen! Vale, vale, gracias. Bueno, desde luego no nos falta de nada, ¿eh? Una mesa nueva, un sofá para la gente que se siente ahí... ¡Y me han puesto un súper pantallón para que vea pelis! ¡Cómo molan! ¡Hala, puedo ver la sirenita, por favor! ¿Me puede poner la sirenita en...? ¿Eh? ¿Eh? Ah, que me dicen que nada de sirenita. ¿Eh? Ah, y que esta pantalla es para que yo les cuente la noticia del día de una puñetera vez, que hoy viene protagonizada otra vez por Britney Spears. Sí, es que la muchacha últimamente no gana para disgustos, para drogas sí, toda la que quiera, pero para disgustos, nada de nada, ¿eh? ¿Eh? Resulta que el jueves pasado por la noche a la princesa del pop le dio un jamacuco y fue ingresada en el hospital. Miren el revuelo que se montó en su casa de Beverly Hills, donde la cantante prácticamente secuestró a sus hijos, los pobres. Pero claro, ¿qué se puede esperar de una tipa que a la vista de sus musteles parece que le cuesta seguir cualquier régimen? ¿Que respete el de visitas? Pues no. Esto fue el jueves, como digo, hoy Britney ya está en la calle otra vez, ha salido del hospital por un túnel, que no sabemos si ha excavado ella misma con su cuchara, o sea, con la cuchara del postre, quiere decir, vamos, que todo puede ser, porque sus últimos análisis demuestran que el mismo jueves Britney se metió para el cuerpo heroína, metadona, anfetaminas, cristal, éxtasis y todo lo más alucinante del mundo, vamos, que una droga que se administra habitualmente a los caballos de carreras para tonificar sus músculos también se lo metió ella. Vamos, una droga para caballos, o sea, caballo para caballos. Britney, déjalo, déjalo ya, caballos es a tiempo, mujer. El genbuterol me jodió la vida. Empecé a consumirlo cuando solo era un pony, la primera vez fue gratis, lo típico. Venga, que te va a gustar, no pasa nada, esto te pone hacia... Y de repente ya no podía trotar sin mi dosis, estaba introtable. Todo el día con ojeras me miraba en el espejo y no me reconocía. Me quedé en los huesos y ahora que he leído lo de Britney me he sentido muy identificado. Por suerte lo dejé y desde entonces estoy que relincho. Y vamos ya a presentar a nuestro analista de medios, que según Susana Ortega, que nos escribe desde Madrid, Ángeles, un hombre tan pequeño, tan pequeño, pero tan pequeño, que este año les ha pedido a los reyes la casita de Pin y Pon para aliviarse de pagar la hipoteca. Con todos ustedes, Ángel Martín. ¡Ay, qué tal! 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 Bueno, ¿qué tal? ¿Te gusta el nuevo platón? Eh, sí, sí, me encanta. O sea, que esto es lo que hemos comprado con el dinero que nos ahorramos grabando las campanadas, ¿no? Esto es lo que... Pero Ángel, ¿estás loco? De esto ha salido. Muy bien, hombre. Que no podíamos decir que las campanadas estaban grabadas.